Nosotros no estamos contentos por eso, porque necesitamos de ser, pero hay que seguir peleando y en el próximo partido buscar el victorio. Es un partido tan complicado como parece desde fuera, porque os enfrentáis ante un recién ascendido con jugadores que no habían jugado nunca en primera. Todos los equipos cuando van a jugar Madrid, dejan la vida, siempre es muy duro. Pero nosotros tuvimos muchas ocasiones de ganar seguidamente. ¿Cómo te encuentras? Acabas durante una temporada personal y sonado. ¿Estás ya todo? Todavía no. Estoy trabajando muy bien toda la semana y poco a poco voy cogiendo buenas sensaciones y estoy muy bien. Va a ser bonita la competencia con Dani Carvajal, ¿no? Sí, claro. Eso es importante para mí, para él, para el club. Sin duda solo el Madrid que va a ganar. Gracias. 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 Gracias.